Estoy perdido sin rumbo, sin norte esta noche Frente a un enjambre de estrellas que no se seguí Y una luna perversa se ríe de mi pena Y tomándome el pelo se burla de mí Me alucina con la forma de su cuerpo allá en la arena Me hace frujo simulando en cada sombra que regresa No sé lidiar con esta soledad que me lastima desde que no está Nunca aprendí ni aprenderé a vivir sin ella No sé lidiar con esta soledad que me lastima desde que no está Y no sabré vivir si no regresa La sigo amando tanto, la sigo amando tanto La sigo amando tanto y no quiero perderla Y una luna perversa se ríe de mi pena Y el enjambre de estrellas se vuelve a sentir Me alucina con la forma de su cuerpo allá en la arena Me hace truco simulando en cada espacio su sinueta No sé lidiar con esta soledad que me lastima desde que no está Me embiste y me revienta la tristeza La sigo amando tanto, la sigo amando tanto La sigo amando tanto y no quiero perderla Y una luna perversa se ríe de mi pena Y tomándome el pelo se burla de mi Tanto que no quiero perderla La sigo amando tanto No quiero perderla Siento el vacío de su voz y sus encantos Tanto que no quiero perderla La sigo amando tanto Me embiste y me revienta la tristeza Solo me acompaña el llanto Tanto que no quiero perderla La sigo amando tanto Yo no sé lidiar con esta soledad No, yo no sé si aguanto tanto Tanto que no quiero perderla No quiero perderla No, yo no sé si aguanto tanto Y una luna perversa se ríe de mi pena Me hace trucos en la arena y se burla de mí No, yo no sé si aguanto tanto